Y gracias a la gente del Ecuador, levantamos las manos arriba, para mis hermanos del Ecuador, Raulito. Cusqueños, apurimeños, arequipeños, huancabelicanos, ayacuchanos, por ahí está don Jorjito Piyaca, yo sé que está por ahí. Jorjito Piyaca, gracias. Arriba Jorge. Guamanquiquia, Alcamenca, gracias a todos de todo corazón. Zapataría la reina, Zapataría la estrella. Irme tan lejos quisiera. Razón. Irme tan lejos y no ver. Vamos. Irme y no ver tu imagen y no sentir más tu engaño. Ni tus maltratos, desprecios, que tanto daño me hicieron. Irme y no ver tu imagen y no sentir más tu engaño. Ni tus maltratos, desprecios, que tanto daño me hicieron. ¿Qué hora tan espirilla? Salud. Gracias. ¿Dónde están mis amigos? A ver, quiero verlos. Levanten las manos arriba. ¿Quién me dice salud? Los amigos de Raúl Arquírico. Pues que el vicio me domina. Prisionero fui por tu amor, porque te amaba con pasión. ¡Ah, sí! Pero en cambio a mí me dabas el veneno de tu engaño. Más tus maltratos, desprecios, hicieron que yo te olvide. Pero en cambio a mí me dabas el veneno de tu engaño. Más tus maltratos, desprecios, hicieron que yo te olvide. Llorando muy triste, bandida te quedará, desprecios, engaño. Contigo se quedará, cantando, bailando, silbando me alegaré. Soy libre por siempre, caprichoso corazón. Llorando muy triste, bandida te quedará, desprecios, engaño. Contigo se quedará, cantando, bailando, silbando me alegaré. Soy libre por siempre, de caprichoso corazón. Así canta Autón Nacional. Y para los hermanos ecuatorianos. ¡Vamos José! ¡Vamos amigos! Javier Edgar Enrique. Arriba Artesadía Sincahuasi. Para mi amigo Santos Pauca. Carmencita. Gracias Carmen Rosa. ¡Vamos a ver! ¡Así! ¿Y dónde están las chicas, amor, amor? ¡Saludos! ¡Arriba, arriba, arriba! Alcamenca. Presente. Gracias. Rosita Huancahuari. Rosita Huancahuari. ¿Dónde está Rosita? Gracias Rosita. Victoria Jiménez. Y Holanda Huancahuari. Aurelio Huancahuari. Gracias. Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, arriba. Arriba, 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 arriba. ¿Y dónde está Don Raúl López Bernoui? Lucho López Bernoui. Y Holanda Santos. Olguita Chávez. Isaac Nievas. Dori Lázaro. ¡Salud! Gracias. Guaya, guaya. Arriba, arriba, Ñuñoa, Javier Fuentes. Marcial Duero Comusa. Gracias. Y la gente del Puno. Arriba, Puno. Arriba, Puno. Arriba, Puno. ¿Y qué dicen los custeños? Arriba, custo. Vamos, custeños. Umpa, upa, upa, va. ¡Eh, si sabes, esa paz! Buena, Lidia, Quiro. Yungay, 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 yungay. ¿Y dónde están los guanuqueños? Arriba, guanucos. ¡Eh, eh, 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 eso! La gente de Tico María. Arriba, Tico. Arriba, el baño del bonzón. Cachicotó, aguaití, a Pungalpa. ¡Aucayacú!